Estamos asistiendo a un momento complicado en la Argentina, casi diría que vivimos en la Argentina con este tipo de momentos, pero sobre todo con un protagonismo judicial muy importante porque la investigación de Diego Cabot de La Nación sobre los cuadernos de la corrupción está generando que por el despacho del juez Claudio Bonadio desfilen no sólo exfuncionarios del gobierno anterior, sino empresarios. Que están admitiendo el pago de coimas y demás. Ojalá que esto llegue a un buen término, que haya detenidos y lo que corresponde y no sea solamente una pantalla para tapar cosas. La verdad que en este juego la justicia toma una preponderancia, pero siempre es importante que no se quede ahí solamente con esto, porque además la gente no lo cree, la gente quiere que haya casos concretos, que haya resoluciones concretas y no se cree más el título de los diarios cuando dicen que la justicia está actuando sobre determinada cosa, en cosas que se generan y tardan mucho tiempo y no se resuelven. Pero además de eso es importante que en este caso el gobierno tomó una iniciativa que tuvo que ver con esta, que espero que no sea también otro conejo de la galera, que es el acuerdo para la productividad y el salario y el empleo. Es un acuerdo que quiere firmar con los empresarios y con los sindicalistas. En esto la CGT dio también un paso porque el viernes pasado se reunió en la reunión en la residencia de Olivos con el ministro de Trabajo Jorge Teaca y con el jefe de gabinete Marcos Peña, estuvo el trimvirato de la CGT de Smith, Daer y Acuña, y llegaron a la necesidad de volver a dialogar. Inmediatamente el gobierno saca este acuerdo que un poco parece ser que es como que lo tenía programado y quiere mostrar esta faceta de retomar la iniciativa laboral. Espero que no haya sido solamente esto, un conejo de la galera. Tiene que haber una discusión seria. La CGT está remisa a irse precisamente, a reunirse precisamente porque lo saca así, con todo medio, con muchas cosas abstractas, pocas concreciones, y con el antecedente de que en el 2016 se hizo una reunión también con los empresarios y con los sindicalistas y después de Prepo el gobierno rechazó la ley antidespidos y finalmente se enfrió la relación. Espero que esto sea una cosa concreta que permita también negociar concretamente con empresarios. En un momento en que los empresarios están padeciendo por este desfile en Comodoro Pi, un momento de mucha falta de credibilidad. Así que bueno, es hora de que la política y la judicialización de la política se quede a un lado y el gobierno muestre gestión que es importante para todos los argentinos.